Hoy quiero mandar un saludo especial al señor Armando Morales que bueno pues más adelante estaremos ahí con él allá el otro añito, allá en Toluquita la Bella Vamos a llegar a este tema a todas esas mujeres traicioneras, esas mujeres que juegan con nuestros sentimientos Vamos a llegar a toda la banda de alto nivel que nos acompaña para el carlo a la gente que quiere bailar y disfrutar una cumbia de alto nivel, oye el estilo y el sabor de Uriel Reyes ahí en esta noche, a través de Sonideros en Movimiento que ve esta noche la familia Linares ¡Vamos a bailar! Vamos agarrando pareja, vamos a bailar esta noche una versión diferente al estilo y el sabor Uriel Reyes, Lafita Ruiz y la banda de Los Ángeles ¡California! ¡Vaya traicionada! ¡Vaya quesa! ¡Vaya quesa! ¡Vaya quesa! ¡Vaya quesa! ¡Vaya quesa! Sonido constelación 82 ¡Vaya quesa! ¡Vaya traicionada! ¡Y dicho! ¡Y dicho! ¡Va las armigas! ¡La famosa química! Cuando te quiere, chica se merece la pequeña chiquita, ya es Adriáncito Segatón es el tránsito, la hermosa fe, la chica con miambera, el chorito manquetero siempre, yo he vuelto a amarte, no me voy a recordar, pero ya, ahora, ahora, la unión es el de CED, Pablo Rondi, que traicionera, a cuarenta y santo, el sonido será el latino, ella y yo más Ramírez, los amigos son, para el rock, para Adrián Segatón es el tránsito, para el dolor, Peña sin berio, esa misma de acreditades del 28, el desaño, para dropar la parte delante, para lo nuevo, pa' los venidos del 18, que por firme, le duele, de hace凌ö, que traicionera, a cuarenta y santo, el sonido a castellôngin13, jugaré por tu alma Vaya que sabor, organización chelas de la izquierda Cabiesos locos, para Berito Minoel Y todos los mandos de otro nivel, para que se beben camino El pequeño del éxito, vaya que sabor Los hermanos niños, venido de California, de Patlasco, Puebla Allá nos vemos en quecho días Vaya, vacila, llena con sabor Arritmo de tambores Oye, traicionera Vácilas Sonido Constelación 82 Zambis, abrazos Carlos, el fuerte y el Willy Venga la organización Chupin Manía Tepito Není 2, el gira el foto Alex, el abelardo Pacharel, el también Poncho Chaparro y el cachetes El Chocolavito, el mollo, el pan de ojitos, la lito Monse, Pau, Pau, Leti Alpe, Carmen, Carmen Caracambi Lixi, Karen Adictos, Karen El Chorrito, el suelo, el fote El cuernito, el techo y la pequeña Jero Tu amores ropa Y a recordarte Oriol, Diego, Altamalera 82 Ahora Y su esposa nena Y darte Así es Esa pequeña Melisa Siempre, siempre Siempre Sonido Constelación 82 A mi no en la peste Si no encuentro nada Carca tus cumbias Tienes a ver Y sobre todo tiene nivel Organización 547 Siempre con las cumbias De alto nivel Venga mi canante El cobra el rey Valga morra Tu banda reveladora Monse, Nera Aunque Sonido Constelación 82 Donde yo me Toda la banda Es el de Yamaya Arcanjelo Con la hermosa perra Rosito 82 El chaporro Cachetes Malditos Piojos Es el pinche Alex La chica con miamera Transito Con la hormiga El matroja Se que trae su trache Toda la banda De alto nivel Aquí siempre El rey Val amarillo Como es el cemento Varte como el agua A través de los aceites Y no Nadie los igual Me chamaco El cuello Para el yogui Jafariz Y el famoso Lata Tengo Santiago Todos los san malocos Y a recordar San Panchito La raza Pero ya no puedo Interactivo Chiamaya Hoy en traicionera Yo me muera 41 Donde yo me encuentro No baila conmigo Por tu alma Hoy en traicionera Yo me muera Todo el mundo Desde Toluca Donde yo me encuentro Y Panchito Es que no me encuentro Por tu alma Siempre apoyando Matillo Echero Princes J.J.J. Arcangel Ojos Oye traicionero A Javier Callejeros De la 20 Adelcito Les de los migos Son El tardío Toma el matreja Secretario de Sur 13 Poco organización Ansel Carnales El tercer Activo Plus Rótulos el migro Pequeño Silva Pequeño Pequeño Hay que tambores Pequeño Pequeño Es que no es el famoso Chiricat Pequeño Los malditos pochos De Secadeo Y los escala La hermosa Luzelena Perito Minor, Grandes Plus, Dios baila conmigo, Pásico Amor, Tocale, 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 Tato Los Ponchitos K99, Para El Cuero, El Chobas, El Miguelito, El famoso Dario 82, El Amor, El Ojitos Bonitos, Puro Amor del Tribal Miguelito El Churro, Fala, Siempre con Tiempo Amor, El Sonido Constelación 82, La Pequeña Juegue, Venga la Hermosa Brenda, La Hermosa Dios, Casi Locos, El famoso Elijo Esquadrón de la Muerte, Auténticos, Amazon es el Seller, Se los necesita la camarera en la cabina, Grandes Plus, Toda la LPNG, Juanita Unión SDC, Lo que se abrió son trabichas veces, que alcanza ese encuentro, Es el carnet, pero ya no puedo, casi no, ahora olvidar, Venga esta noche Kuki Pillas Locas, La Alegría, La Hermosa Brenda, La Hermosa Dios, El Amor de otro nivel, ventamina, todo el mundo de los duendes plus, con tremenda sedidez, que te inició el amor Natalia, ricas del tercer sexo, me mueran, para el que hicieron el amor Natalia, interrogar por el cual, una mamada por chicas de los 18, poligas de los 28, no se nos llegara, el ratón y si gira un amor a Londra, Yo me encuentro en Pestañas, Dicho, Largo, Pal Jotimarco, Don Ferclamas, Niños, Capulina, Rulo, Alec, Comanchi Siempre como Carnel de San Rafael, Exapaluca, Santa María, Exapaluca El famoso Tatirín Sonideros en Movimiento, La Página de Alto Nivel A los famosos morros del Callejo Oye, traicionera Narek, Chapo, Chino, Cumbias El Diamante, Mono, Alberto Choba, Chivo, El Quito Organización, Chalos Oye, traicionera San Miguelito, El Enojo Su gran amor, Monse, Siempre con 100 Sonido, Constelación, Chentecón Ya viene el sonido Y es mayor Rando a los bajos 116 Rafita Ruiz El Charmina, allá en Los Ángeles, Calipas Chela, Chelita, Chelota Pikachu, Malditas del Once y Bombón Activos 12 Observo para Gartín de la Ciudad A la Niña, Londra De su amor, El Ratón San Miguel, Exapaluca Júlingas de la 28 Pachitos K99 Y toda la banda De alto nivel Que nos acompañe esta noche Sonido Constelación 82 Malditas del Once y Bombón Y a la Niña Romón A la Niña Romón A la Niña Romón